¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer lo de los viajes que tenemos pendientes para ir avanzando en esto y que nos vaya ahí dando cosita ahí buena. Miren, vamos a hacer este de soldado. Luego, luego del tiri dice que derrotemos un enemigo con un arma de fuerza. En este caso, el hacha que llevo es arma de fuerza. Aquí está, sí, arma de fuerza, hermanos. Vamos a matar al oso que está aquí abajo para ver qué es lo que nos pide después. Y cuando nos pida la de agilidad, ahorita me voy a pensar si me cambio la build otra vez a irme con full katana, gordos. Pero ahorita toca matar a este güey. ¡Ostras! Cuando quieras. Bien, invierte 10 puntos de atributo en fuerza. Bueno, aquí para poder hacer este, vamos a hacer la siguiente operación. Nos vamos a hacer una poción de loto amarillo. Nos vamos a asignar 10 puntos en fuerza. A ver. ¡Ay, güey! Nos ponemos los 10 de fuerza y nos ponemos los 10 de coraje, 10 de fuerza y nos ponemos unos cuantos de vitalidad. Y así nos mantenemos ahorita. Ok, le damos aquí en crear una poción. Por ahí vi a la freya ya, güey. Ahí está la freya esperándonos también, hermanos. Allá está, mírala. Allá está como de loquillo. Hazme caso, gordo. Bien. Dice que 10 puntos en fuerza. Vamos a ponernos directamente. Dice los golpes finales del combo hace 20 más de daño. La armadura equipada pesa 25 menos nada, pues más daño. Luego dice hace esto un golpe mortal para rematar. Perfecto. Pero permíteme tantito. Déjame pongo mis 10 de coraje. 5, vamos a hacer 25 más de armadura. Nos vamos a poner los de pericia porque, pues ahorita recolección eficiente. Otro 5 y en el último carga bestia de carga. Y nos sobran 3 puntillos que se los vamos a dar a vitalidad ahorita. Bien, ya estamos listos. Ahora dice hace esto un golpe mortal para rematar. Yo creo que lo vamos a ir a hacer con, yo creo que con un jabalí. No sé yo si, si me dé para, o sea que me lo cuente pues. Vamos a ver si me lo cuenta con este güey. Y si no, pues voy a los... Hace esto un golpe mortal. Los ataques combinados se ejecutan al pulsar botones de ataque pesados o ligeros al realizar un ataque. Puedes empezar a atacar con ataques ligeros y cambiar al ataque pesado o viceversa en cualquier momento de la combinación. El ataque final de una combinación se denomina remate. Ok. Entonces primero le hacemos derecho, izquierdo. No me lo contó. No, yo creo que va a ser con un Nordheimer. Vamos a... Y sirve que los farmeamos a los hijoputas estos. Espérate. Ya está el pinche venado este aquí. No, no lo contó. Acá hay un venado de calavera, pero... No, vamos a hacerlo con estos güeyes de acá arriba. A ver si con estos güeyes sí nos las cuenta. Por aquí anda un lancero. Lancero ven. Le metemos un pinche... Toma, hijoputa. Uy, vienen todos. Me van a humillar, gordo. Ostras. ¿Cómo que? A ver. No me lo... No me lo cuenta, güey. Entonces... El ataque final de una combinación se denromina remate. O sea, lo tengo que matar con el cuarto golpe, se puede decir. Se podría decir que con el cuarto golpe. A ver. A ver. Ahora. Es matarlo con el cuarto golpe, gordo. Viste una prenda de armadura pesada. Ya la vestí. Y el viaje completado. Pero ya que estamos... Vamos a matar aquí a Himano. Es una pinche gozada eso del... Bueno. Tenemos el viaje de soldado hecho, gordo. Ahora el de renegado. Este es con armas de agilidad. Cajito aquí. Necesitamos el veneno. Necesitamos ir a matar a los cegadores de arena. Entonces vamos a empezar a hacer eso. Pero este todavía no lo voy a activar hasta que tenga... Digamos... Bueno, esto de crea o consigue un veneno, sí es crearlo. Aplica veneno un arma. Mata un enemigo con veneno. Perfecto. Esto se va a hacer acá. El arquero crea un arco de caza, crea flechas, dispara un potencial enemigo. A ver. Espérate. Oh, pero eso. Vamos a poner este. Y dice que crea un arco de caza. ¿Qué me falta? Palitos, fibra y... Ah, traigo la lanza porque estaba haciendo el viaje de... Bien, vamos a hacernos... Vamos a hacernos un arco. Me va a pedir hacerme una flechita, pero pues... Espérate que aquí yo no veo ni un pinche árbol y a ver dónde voy a sacar las ramitas, gordo. De dónde sacamos las ramitas porque yo aquí en el piso no estoy viendo nada. Pero tenemos un árbol aquí cerquita. Vamos a darle al árbol y me puedo crear esto no porque me faltan más ramitas. ¿En serio? Ahora sí, ¿no? Ok, un arco. Perfecto. Y luego me va a pedir hacerme unas flechas. Yo creo que con una que me haga de estas. Ahí está. Arco de caza. Dispara un potencial enemigo. Perfectísimo. Ok, le vamos a disparar ahí al güey ese. Mata un enemigo con arco, dice. A ver. Eh, no sé si me va a dar el daño. ¡Uh! ¡Hostia! Amigas, cálmense. No, deja debilito a una. ¡Hostia! Es que encima. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Ok. Espérate. ¡Búrrele! Solo de mancos. ¡Vaya! Francotirador desbloqueado. ¡Qué obo! Esto es lo chido también de... Oye, ¿dónde quedó la... ¡Ah, chinga! A ver, me están robando... Me están robando un loot. ¡Hombre, pinche juego viejo! Bueno. Tenemos recompensa hecha. Luego tenemos el de francotirador, que es desbloquear el conocimiento de carpintero. Accede a un banco de carpintero, crea un arco, crea flechas con cabeza de hierro, dispara un enemigo en la pierna y dispara... ¡Mierda! Este los vamos a hacer. Pues vamos para la casa, bebés. Ok. Accede a un banco de carpintero. ¡Ah, cabrón! ¡No mames! La freya se fue, gordo. Bueno, vamos a tener que irla a buscar a su casa, ¿no? Porque aquí... Bueno. Se nos fue la freya de aquí, de la zona. Pero bueno. Ahí está. Y luego dice... Dispara a un enemigo en la pierna. ¡Joder! Yo creo que va... Va a este... A ver si le doy al caballo. ¿No? Va a contar yo creo que si le doy a cualquier jabalí o un pinche venado. A ver si... A ver si lo va a contar, güey. A ver si lo va a contar. Ahí estamos. Tiscar a la cabeza. ¡Listo! ¡Ay, güey! Espera tus viajes aquí. Francotirador. Hechísimo. Bueno, nos queda el de renegado, que es el de armas de agilidad. ¿A dónde vas tú, pinche pumba? ¿Estás viendo que estoy loquísimo, gordo? Ah, bueno. Espérense. ¡Ana! Necesitamos que tenemos un chiquín chingo de cerditos. Vale. Tenemos hecho. Entonces, este de agilidad lo vamos a hacer después, cuando tengamos para el pedo del veneno. Porque si no, ahorita... Luego, maestro armero. Como ya necesitamos... Es que miren. Esta armadura es muy importante, gordos. Esta hasta donde yo me quedé. Esta armadura es muy importante. Entonces, quiero... Sí quiero terminar este viaje, güey. Para tener acceso a esta armadura. Para ponérsela a mis esclavos, güey. No toda la armadura. Ya irán viendo. Pero, de inicio, sí. De inicio, esta armadura es la mejor que le podemos poner a los esclavos. Y luego... Acá, este no nos lo está contando. En algún comentario me dijeron... No, que nada más ponlo en el piso y que luego ponlo en la mesa. Bebé, lo he hecho, gordo. ¿Tú crees que no lo he hecho, bebé? ¿Tú te imaginas que no lo he hecho? Y no me lo ha contado. Igual, ahorita, güey, llego y me lo cuenta. Yo encantado, eh. O sea, si ahorita llego y el pinche juego me lo hace por maldad. De hecho, acuérdense que tenemos a un armero adentro de la mesa de la rueda del dolor. Entonces, vamos a agarrar al armero de aquí, de la rueda de la mesa del dolor, le iba a decir. Miren, ahí está. Recogido. Vamos. Si me lo cuenta, yo encantado, gordo. Te lo juro. Pero, ya te digo yo que esto yo ya lo había hecho. Bueno, ponemos aquí. Al güey este lo ponemos aquí. A este güey le vamos a poner de nombre... Eh, no sé, un diseñador de ropa, güey. Le vamos a poner el Giorgio Armani. Giorgio... Ah, me emputa que no se borra. Giorgio Armani. Este güey va a ser el Giorgio Armani. Y a este güey lo vamos a poner... ¿Te imaginas que no me lo cuenta por cambiarle el puto nombre? Asigno a un esclavo a una mesa de creación. Y, simple y sencillamente, no me lo quiere contar, bebé. Este güey no me deja... Bueno, sí. ¿No me lo cuenta? Cuando hayas doblegado a un esclavo en la rueda del dolor, puedes asignarlo a estaciones de creación que tengan espacio para ellos. Al hacerlo, aumenta la eficiencia de creación en dicha estación y tienes probabilidades de bloquear recetas nuevas. Pues, básicamente... Ah, ya está aquí en la pinche Antonia esta. Pues, nada. Ya está el Giorgio Armani aquí en la mesa, güey. Dijéramos... No, pero es que sí la cagaste porque el nombre del... Bueno, aquí tenemos este güey. Puede ser eso. Lo hubiera yo puesto antes de... Antes de hacer mis mamadas de cambiarle el nombre. También eso es verdad. Porque el carpintero que tenemos... Le pusimos de nombre Clavito, güey. Entonces, también... Puede ser que por ahí sea el pedo, eh. El Heisenberg, que es el alquimista. No, pero este güey ya lo habíamos asignado, bebés. Y nada. Pero bueno. A ver. Vamos a hacer lo siguiente, entonces. Ese viaje lo tenemos aquí, que al final... A sus pinches mamadas. Ahí lo dejamos ahorita. Ahora, los viajes son muy importantes. Hirlos haciendo, gordo. Porque, como repito ahorita. Esta, por ejemplo, el de los... El armero, güey. A mí lo que me interesa es esta armadura. Me interesa bien, cabrón. Pero también me interesa ir a buscar esclavos gordos. Porque necesitamos un armero con... Ya tengo el de la pesa, que es el que más me interesaba. Verán por qué. Ahora necesitamos uno que sea de escudo, güey. Para que dé más protección al... Al... ¿Cómo se llama esta madre? A las armaduras. Miren, este güey, por ejemplo. Tiene menos 19% de peso, güey. En las armaduras. Le va a aumentar un 31% de armadura. Va a dar un 12.5% de durabilidad. Daño de arma de agilidad, 2%. Daño de arma de fuerza, 2%. Resistencia, 2%. Salud, 8%. Capacidad de carga, más 6%. Daño de seguidores, más 2%. Y daño contundente. O sea, todo esto depende de la armadura. No es como que a su armadura les va a dar todo, gordos. No se vayan a confundir. Así como de... ¡Ah, no mames! Trae más fuerza y... No, no. Por ejemplo, si se hacen una armadura de fuerza. En este caso, por si te la depicto un ejemplo. Una depicto. Esta, güey, parecería que en vez de 3 de armadura, como es la mía, va a tener 5 de daño de fuerza, perdón. Pero va a tener un poquito más de valor de armadura. Va a tener la... Cuando sea una que tenga resistencia, va a tener más resistencia, más salud. Si es una de carga, güey, va a tener más carga. Si es una de daño de seguidores, va a tener más daño y así. O sea, vamos a ponernos serios, ¿eh? Porque no vayan a pensar. Es como de... ¡Ah, no mames! Este güey le va a dar a la armadura que sea todo esto. No, va a ser depende de la armadura. Pero este güey me interesa a mí porque esa es la armadura que me voy a poner yo. Y les digo, cuando lleguemos en ese momento, ustedes van a entender por qué. Pero bueno, ahora, dejen vacío. Ya que está aquí la churpia, dejen vacío el inventario rápido, gordos. Y nos vamos a ver qué quiere. Ahora, ¿qué quiere? Perfectísimo, ahora sí. Ya tenemos espacio. ¿Qué pasó, mi amorcito? Quienesita, me alegro de verte. Oh, yo ya, ojo, que al principio era de... Oh, y tuviera mi espada, te la meto en el culo. Bueno. ¿Has disfrutado del ejercicio en la rueda del dolor? ¿Te sientes rota por la rueda? Eh, a ver, ¿has disfrutado el ejercicio? Que si he disfrutado, no hay amor en el trabajo duro, pero sí claridad de mente. Cuando los huesos se entumecen y los músculos duelen, la cabeza se acalla y las cosas se aclaran. Entonces, ¿ya sabes qué chingas vamos a hacer? Sí. Si a mi marido se lo han llevado esa bruja, entonces no está en peligro. Así que nos centraremos en lo que concierne a la maldición, mi herida y mi espada. Bueno, o sea, al decir que no está en peligro, se lo están chingando a mi gordo. O sea, mi gordo está disfrutando. ¿A qué nos engañamos, gordo? ¿A qué? Ella es la única que no se quiere dar cuenta que ese güey se quiso ir. Se entregó, madres, güey. Ay, me entrego por mi amor. No, mames. Mujeres, abran los ojos. Tu herida y la espada maldita están relacionadas, dice. Pórtate el brazo y todo se ha ilusionado, dice. A ver. ¿Esta es de broma? Una guerrera sin brazo no es nada. Eso es verdad. Entonces hemos de destruir la espada. Has entendido la raíz de todo. Tenemos que sacar la maldición de la espada. No había pensado en destruirla, solo en reforjarla. En las tierras del exilio abundan las forjas, dice. Yo tengo aquí una. Meteré la espada en el fuego del volcán y dejaré que el metal se funda. Si eso no deshace la maldición, nada lo hará. ¿Vas a ir al volcán? ¿Por qué no voy a ir? Pongámonos en marcha, pues. ¡Hostia, pedrín! Pero así solo conseguirás fundir la hoja y quemarte la mano. A ver. Estas son las contacciones pendejas. Agba reforzó esta espada. Tolerará el contacto con la lava, pero solo por unos segundos. ¡Uy! Y tu mano, pendeja. El dolor deja paso a otro tipo de claridad. Mi mano se quemará, pero sobrevivirá y usaré el arma en la herida maldita. El fuego la purificará. ¡Uy, güey! Pues quématela aquí en una pinche forja y ya está. Bueno, pongámonos en marcha, pues. En la caldera del volcán hay una forja con ríos de lava lo suficientemente calientes para eliminar los rastros de hechicería de mi hoja, pero no será fácil llegar allí. Hace un calor infernal y los lugareños no apreciarán nuestra presencia. Así que prepárate y nos vemos en la forja volcánica. Eh... Ok... Ok... A lo que entendí, tenemos que ir al volcán. Pues ahí sí me va a tener que esperar, mi gorda. Porque... Eh... No, ni de pedo nos vamos al volcán ahorita. O sea, no hay forma, güey, de que le rajemos su madre a los hombres serpientes y todos esos güeyes. No hay manera, hermanos. Así que vamos a tener que hacer otra cosa. Bueno, viendo la situación de que la Freya ya nos quiere mandar al matadero, tenemos al Ragna de nivel muy bajo y lo vamos a necesitar entonces para eso. Y entonces requerimos empezar a subir a nivel 60. Pero también aparte de requerir subir a nivel 60, necesitamos empezar a hacernos, por ejemplo... Es que necesitamos para ir directamente a las... A los hornos, a las armerías, güey. A la... Esta madre, ¿cómo se llama esta chingadera? La curtidori... Y la curtiduría. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, hermanos. Vamos a ir a... Primero vamos a ir a la cueva del... A la cueva del dolor. La cueva del dolor, la del pecador. Vamos a ir a buscar un otro armero o algún fundidor. Antes que cualquier cosa, desbloquearnos la rueda del dolor. Esta también es hasta nivel 50. Es que es lo que te digo es que para esto, las ataduras de cuero, güey, son las que me están... Entonces vámonos a sepermero, hermanos. Vamos a sepermero. Vamos por este... A ver si el borracho nos suelta su porra. Y si no, pues nos tendremos que rifar el físico. Este... Nos tendremos que rifar el físico con lo que tenemos. Vamos a reparar la de esta y nos vamos directo a sepermero. Luego, luego, necesitamos armero, necesitamos curtidores, necesitamos el de las forjas. Necesitamos todo. Vámonos. Ok, hermanos. Hemos llegado a sepermero. Vamos a ver si tenemos suerte, güey. Si hoy la suerte nos acompaña o no. Vamos a... Andamos buscando de todo. Mira, este güey se ve un poquito... Te iba a decir, se ve muy alto. Este güey es con nombre, no. Armero nivel 3. No nos interesa. Herrero nivel 2. Y herrero nivel 1. Estos güey los tendríamos que matar. Pero ya sabes la que se va a armar aquí, ¿no? Antes de hacer nuestro cagadero, vamos a revisar si tenemos por aquí abajo algún carpintero con nombre. Que los carpinteros con nombre no... No me interesan, ¿eh? La verdad. Herrero y herrero no. A ver, tenemos alquimista, güey. A menos... Lo único que sí me gustaría es capturar otro alquimista para ver si las estadísticas son las mismas, gordos. Espérate, ya se me había olvidado. Vamos a aprovechar para meternos con el borracho. Ay, se vio bien raro. Vamos a meternos con el borracho. Métete, pendejo. Este... Vamos a ver si está este pendejo. Y a ver si nos suelta su porra, gordos. Nada más que... A ver si no se da la vuelta y me mete una... ¡Vámonos! Ya tenemos porra, gordos. Ya podemos mandar a tomar por culo estas dos chingaderas. Y ahora sí, hijo de su pinche madre. Estaría chido que fuéramos a la base para ponerle una mejora, gordo. Para más placer. A ver, tenemos este güey. Aunque... ¡Uy! Pero ¿para qué tiré las otras, güey? Para poderme llevar a la cocinera de aquí, aunque sea. Bueno, vamos a revisar. Total. Si no, pues ya como... Así como está. Me emocioné. Pero pues vamos a ver si hay algún güey con nombre aquí. Fundidor, carpintero. Fundidor no tenemos. Este... Bueno, estos güeyes ya vendremos a buscar. Esta no... Esta no estaba antes. Ya iremos... Ya vendríamos... Ya vendremos a buscar en algún futuro. Alguno alquimista. Y luego acá hay otro que también puede ser. Intérprete. Bueno. Ah, bueno. Comentaba yo que me gustaría llevarme a otro alquimista, güey. Para checar y comparar las estadísticas. Las estadísticas de... De creación, güey. A ver si cambian. Y si sí cambian, uff. Va a ser una belleza. Aquí a veces está un bailarín con nombre. Es muy bueno. Bueno, una bailarina más bien. Es muy buena. En este caso no está. Creo que se llama... Darlín. No me acuerdo cómo se llama. Pero por aquí luego está una pinche Antonia. Bien. Aquí hay un curtidor o un fundidor a veces con nombre. Déjame ver por aquí. Cocinero y fundidor nivel 2. No. No, gracias. Vamos acá. Acá adelante hay un alquimista. Puede ser alquimista. También puede haber un cocinero. Tendría yo que venir matándolos, güey. Pero es que la neta, gordos, yo siento que me van a humillar. Pero bueno, aquí luego está una cocinera con nombre. Aquí nos vamos a aprender el bailecito. Baile de la serpiente. Cocineros. Este güey de aquí adelante luego es un alquimista con nombre. Normalmente es una vieja. Desde que vi que es un güey. No es, obviamente. Y luego acá tenemos otro madrazo de carpintero. Les digo, todos estos güeyes los tendríamos que matar, güey. Para que respawnen y salgan nuevos. Pero no sé yo, ¿eh? Tenemos un curtidor nivel 3. ¿Esta qué es? Fundidor nivel 2. Ahora el fundidor también, güey. Nada más necesitamos uno de nivel 3. No necesitamos fundidor con nombre a huevo, ¿eh? Esto güey es que cocinero. Acá está luego es con nombre. No me acuerdo. Anel. Cheja loca, güey. En la capataz. Ok. Y aquí anda un güey suelto. Que a veces es con nombre. No mames. ¿En serio? Vamos a ver acá el fondo. Y si no hay aquí, güey. Vamos a la base. Dejamos. Más bien le metemos la mejora a la porra del borracho. Y ya venimos a este. Y nos vamos a la cueva del pecadores. Curtidor nivel 3. Creo que también el curtidor no necesita ser nivel 4, güey. ¿Lo saben qué es lo más chingón, güey? Que tengo unos videos de guías. De las mesas. Y el chile no me acuerdo. No me acuerdo cuáles eran. Porque ahí en los videos, por si no los han visto, bebés. Uy. Ay. Nada más. Ya me había emocionado, güey. Pero este pendejo no lo necesito. No necesito un bailarino ahorita. Yo necesito ir a... Y acá por último tenemos a los... A los alquimistas. Este, bueno. Tengo unos videos de guías, güey. De las forjas. De las carpinterías. De las... De las... ¿Cómo se llama? Herrerías. Todo, todo el pedo de los bancos de trabajo. Por si no los han ido a ver, bebés. Ahí están en el canal. Es más, los voy a dejar en la descripción del video. Porque siguen vigentes, güey. Hasta lo que he visto ahorita de... De las cosas que metieron y todo este show. Me parece que sigue todo vigente. Pues no hubo suerte, eh. A ver si no tenemos al portador este de aquí abajo. Que también luego se les... Suele ser con nombre. Bueno, ahí hay un último alquimista. Portador nivel 3, güey. Lo vamos a robar. Y alquimista nivel 1. Bueno. Vamos a esperar a este que hoy se venga para acá de este lado. Pero sí que le voy a echar una revisada a los videos... A mis videos, güey. Porque... Me parece que el fundidor con que sea nivel 3 es suficiente. O... Es que... Ay, güey. Es que aquí entramos a lo mismo. Con el tema de las estadísticas de los... Tralls, güey. Necesitamos... Por lo menos un nivel 3. Pero sí que necesitamos unos güeyes con... Nivel este... Con nombre, güey. Para ver por lo menos la diferencia. Entonces me caería muy bien poderme llevar un armero tier 3. Para meterlo a ese güey en la mesa del ojalatero. Nada más para... Les digo. Para ver las estadísticas. Y... Eh... Un carpintero con nombre. Y vemos la diferencia entre el carpintero nivel 3 que tengo y eso. Entonces son cositas que hay que ir descubriendo, hermanos. Así que vamos a... Vamos a humillar a este pobre... Indígena. Para robarle esto porque luego... Luego estos güeyes traen aquí un chingo de base alquímica. ¡Cálmate, Tilín! Este güey luego, luego ve sangre, güey. Se pone a bailar, güey. Se cree... Se cree caballo de Pedro... De Vicente Fernández. Está loco. Bueno, vámonos a la base, hermanos. A ponerle la mejora a la porra. Y nos vamos a la cueva del pecador. ¡Uga! Ok, vamos a ver si tenemos suerte con un curtidor. Bueno, ya vieron. Ya le puse su modificación de... Para que haga un... Para que duerma más rápido. Más que otra cosa. Vamos a esta chingadera. Vamos a matar estos güeyes. Vamos a ver si nos toca un brujo con nombre. Un hechicero con nombre no hay. Este güey es curtidor nivel 2. ¿Cómo te atreves, hijo de... ¿Cómo? Deja. ¿Qué pasa, Tilín? Ya no me voy a llevar tanto loot, hermanos. Porquera, se me olvidó dejar la quinche caja. Bueno, esta sí. Esta sí. El dinerito. Esta sí porque me das seda. A ver. No. No. Este güey que me estaba dando una venta. Bueno, este sí, güey. El trofeo es ese. Ya voy a empezar a guardar los trofeos también. Para irlos poniendo de decoración. Vamos a meternos al lugar de la invocación. A ver si hay un curtidor o un armero. Ahí siempre hay curtidor o armero. Y también la otra es que vamos a tener que ir de nuevo a los túmulos de los muertos. Pero... Uy, después de la putiza que me arrimaron. Pero bueno. Ok, ya estamos aquí en la cueva del pecador. Eh, me metí a la... Me metí aquí al lugar de la invocación, hermanos. Nada más que pues eso ya no lo van a ver porque en realidad no... Uy, estás viendo cómo estoy de loco. Este, no lo van a ver porque pues digo no les quiero llenar el video de verme matar y matar y matar y matar. Vamos a ver este. Bueno, aquí sí. Aquí es donde... Aquí es donde puede salir el... El bueno, ¿no? Entonces ahí tenemos un carpintero. Tenemos un luchador. Ese güey que es fundidor nivel 1. Tampoco, Cytilin. Cúrame. Espérate. Cúrame acá, güey. Ok, vamos a matar a los de acá arriba. Perfecto. ¿Ese güey qué? Vamos. A ver si tenemos suerte, gordos. Fuerte. A ver, vengan. Tenemos curtidor tier 3. Este güey sí me lo voy a llevar. A esta pinche vieja me la voy a llevar. Toma. Dormidísima. Ese güey es un arquero. Bueno, pero vamos a ver primero qué más hay. Curtidor tier 3. Uy, menos mal, hermano. Porque este güey ya me iba a plantar acá el... Espérate. Este güey es intérprete. Vamos a matar a los dos güeyes que están aquí arriba. Y vamos a ver qué es él. Este güey qué es. Intérprete. Sacerdote de Mitra. Ahora. ¿Por qué? ¿Pero qué les hace, gordo? Cálmate. Uy. Era fundido. Pero bueno. Ya que estamos aquí, bebés. Vamos a picar rapidísimo un poquito de azufre. Lo vamos a ir acumulando. Y vamos a ver si subimos un pinche nivelito. Porque ya estás el azufre ahorita, güey. Y ya tampoco es que subas mucho. Lo suyo es ir a picar hielo negro. Como si... Como un desgraciado. Pero nos vamos a llevar al curtidor tier 3. Ese güey cuando se termine de hacer. Hay que acordarnos de no cambiarle el pinche nombre. Para que no este... Para que no vaya a ser como... Para ver si nos cuenta lo del viaje, hermanos. Porque también te digo yo que... Una putada, eh. Bueno. Vamos a darle aquí. A ver si no se fue para abajo de la pinche tierra, eh. ¿Dónde estás? Aquí está curtidor. Vamos a ponernos esto. Vamos a darle así. Y... Vámonos. Tilín. ¡Corre, Tilín! Bueno, vamos llegando. Vamos a meter aquí a... Vamos a meter aquí a esta güey. Vamos a decirle que... Ahí estamos. Bueno, hay que se esté... Hay que se esté haciendo ya. Este... A ver. Vamos a construir, bebés. Vamos a construir aquí en medio. Voy a ir a farmear un poquito de piedra y madera. Voy a llenar de pisos de estos. Después esto de todos modos lo voy a cambiar a los pisos que... Que voy a usar de material bien mamalón. Pero lo que quiero es poner una rueda del dolor aquí, güey. De las de cuatro... De las de cuatro espacios, güey. Porque en caso de que lleguemos a tener uno o dos... Porque también podríamos ir aquí al campamento de aquí abajo. Que eso se me estaba olvidando. En este campamentillo de aquí. Podríamos encontrar este... Más bien en esto de aquí. Podríamos encontrar un hechicero y todo eso. Entonces hay que hacer lo de la hechicería. Que también eso hay que empezarlo a hacer, gordos. Cabe mencionar que tenemos que seguir haciendo. Porque... Ahí les va el por qué. Creo que le vamos a dar prioridad a la hechicería, bebés. Porque necesitamos hacer los portales. ¿Dónde está la pinche hechicería? Pociones, acólito, mazmorra, cartógrafo, purga, hechicero. Vamos aquí. Accede a un banco de traumaturgo o haz uno. Vamos a hacernos nuestro primer banquito de traumaturgo. Que nos va a pedir. Tenemos hechicería. Nos pide cristal, piedra y hierro. Creo que cristal tengo. Cristal, pues no. No tenemos. Entonces, bueno. Buen pretexto. Vamos a ir a una... A cueva del sur. Es que miren. Ahorita estamos haciendo esto redondo. Acabo de ir a la cueva del pecador y nos trajimos al curdidor tier 3. Ahorita necesitamos ir por cristal, güey. La cueva de los del Hanuman, que se llama, que está por acá abajo. No me acuerdo bien dónde está, pero eso es lo de menos porque la encuentro. Ya estando ahí, la encuentro. Y se las voy a... Ahora sí que se las voy a enseñar. Y la cueva también. Entonces, vamos a ir y ahí vamos a sacar un chingo de cristal. Vamos a matar al güey ese que está ahí. Y a ver si tenemos suerte. Y nos da un gorila. Que el gorila es coleccionable nada más porque los chingaderas no sirven. Pero a ver si nos da un gorila de lomo plateado. O que nos llegue a salir la cantimplora, güey. La chida. Una que tiene muchas más tomas. Ahorita vamos a ver ahí llegando. Entonces, necesitamos ir por cristal. Y entonces, una vez que hagamos esto, volvemos a ir aquí al refugio del pecador. A ver si ahora sí nos toca un fundidor o nos toca algún otro. Y luego ya venimos. Y si no, pues pasamos a la del lugar de la invocación. Y esto es así. Ya saben que este pinche juego es lo que tiene, güey. ¿Quieres esclavos? Ay, espérense. Ya no hay que ir. Ya nos acaban de dar 500 de cristal. Hostia, pedrín. Que dice que ya nada más necesitamos piedra y hierro. No, pero sí vamos a ir de todos modos ahorita. Tranquilos, bebés. Dejen agua esta madre de una vez. Ya para que de una vez ya esté este pedo. A ver. Necesitábamos, ¿qué más? Y piedra. La piedra vamos a ocupar esta. Y a la pinche hechicería la vamos a poner aquí, mire. Vamos a ponerla de este lado. Poco de su pinche. Ah, ¿cómo hace falta un...? Así como lo que metieron en el arc de que puedas cuadrar todo pegadito, güey. Eso estaría bien, verdad, bien. Ahora, necesitamos mejorar el tomo de cura. ¿Qué necesitamos para mejorar el tomo de cura? Una página de hechizo, el tomo, carne pocha y piedra. Vamos por una página de hechizo que dejamos aquí. No, aquí no. Aquí. ¿Se acuerdan que les dije, guarden todas las paginitas de hechizo? Bueno, aquí traíamos, irá. ¿Qué más nos pide? El tomo de cura. No lo habíamos agarrado. Y creo que piedra que ya llegó ahí. Vamos a hacernos este pedo. Tomo de cura. ¿Qué más necesitabas? La página de hechizo. Carne pocha, que no traigo, por supuesto. Pero aquí tienes piedra, bebé. La carne pocha que se nos olvidó. Que tiene que haber aquí, por favor. Aquí hay de todo, hermano. Aquí hay de todo. Carne pocha. Y vamos a... Ah, y por el exceso de carga no nos deja. Joder. Ya no, déjenme vaciar. Ok, ya nos quitamos el exceso de carga. Y ahora sí nos tiene que dejar, ¿no? Vamos a crearlo. Y vamos. Empezamos en modo hechiceros. Este hay que... Es que hay que tratar de adelantarlo lo máximo que podamos, bebés. Primero, para ir poniendo las armaduras, irlas cambiando ahí con lo de esta madre. Luego dice, lanza un hechizo. Ojito. Vamos a lanzar el hechizo de... ¿Dónde está esta madre? Para lanzar hechizo. Ponen esta madre y creo que es botón izquierdo. Bueno, ya me lo contó, pero bueno. Aquí ya tenemos para varias cosas. Y ahorita no me interesa, la verdad. Tenemos el viaje de hechicero hecho. Esta arma... Este casco no me acuerdo si era bueno. Bueno, el punto es, ahora hay que mejorar. Ahora seguimos haciendo la mejora de este pedo, wey. Tenemos que seguir mejorando esto. Por ejemplo, aquí nos pide página de hechizo. Nos pide carne silvestre y plumas, wey. No creo que tenga yo carne... Creo que no tengo carne de esta. Porque obviamente se pudo... Ah, sí, miren. Ah, pues sí, sí tengo. Carne silvestre y quiera. Vale, madre, se me olvida. Carne silvestre y pluma. Hasta ahora me acordé. Y, por ejemplo, esto hay que darle prioridad a subirlo. Porque mi intención es hacernos los... Los portales gordos. Los portalitos. Vamos a llevarnos esto. Para poder poner en lugares específicos los portales para ir y venir. Vamos a tener que ir a dormir un montonazo de bailarinas. Aunque sean de nivel 1. Pero esas no son... Esas son las de menos. La neta. Bueno, vamos a ver aquí. Caída lenta tenemos. Perfecto. Y luego, en la siguiente nos va a pedir carne sabrosa. Y esto. Tenemos más páginas de hechizo. Hechizo muerto. Estas páginas de hechizo fallido. Si no ando mal, ¿dónde se pueden crear estas madres? Bueno, no me acuerdo. Pero bueno, vamos a ver. No tengo carne sabrosa, pero voy a subir el cofre de hechicería que tenemos aquí abajo. Este lo vamos a poner en mover. Y se lo vamos a poner ahí al lado. Este lo vamos a poner aquí. Y tenemos aquí mapa de hechicero, notas y páginas de hechizo fallido. Y tenemos mapa, página de hechizo. El problema va a ser que no tenemos carne sabrosa. Esa es la de menos. Ahorita sale. Ah, no. Pues sí tengo. Vaya. El creativo a lo que da. A ver. Página de hechizo. Carne sabrosa. ¿Qué necesitabas más? Aquí traigo, aquí traigo, aquí traigo. ¿O no? Te lo acabo de dejar, por supuestísimo. Dame de esto. El pringue brillante. Vamos. Vamos a ver. Échame esto así. Y ahora volvemos a darle. Ahorita nos vamos a quedar sin páginas de hechizo. Y vamos a estar yendo otra vez a los campamentos a matar donde haya brujos, güey. Para ir a... Bueno, ahí nos dio el caballo abisal. Y luego aquí nos pide glándula volátil. Que esta la vamos a conseguir en el sur. Esta, pues, matando un güey. Entonces, pues, ya está. Vámonos, hermanos. Entonces, de todos modos, vamos a ir al sur. Porque necesitamos conseguir más, este... De tomo necesitamos conseguir más... ¿Cómo se llaman estos güeyes? Más... Esclavos. Entonces, déjenme soltar mi loot. Y nos vamos para el sur. Vamos a la cueva del Hanuman para traer más cristal. Vamos a matar ese güey. A ver si nos suelta la cantimplora. De ahí, venimos por el río. Recogemos un poquito de aloe. Agarramos glándulas volátiles. Pasamos a la cueva del pecador. A ver si encontramos a uno con nombre. Pero, bueno. Pero antes de eso, déjenme hacer la rueda del dolor, bebés. Vamos para allá. Y, hermanos, ya pusimos la... Esta ruedita del dolor. Miran, lo que estamos... Lo que me puse aquí a farmear piedra y la chingada. Ya salió el curtidor, hermanos. Vamos a ver si... No le vamos a cambiar el nombre todavía. Vamos a ponerlo aquí en la curtiduría. Tengo el viaje. No tengo el viaje activado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Atrapa esclavos. Cambiamos viaje. Ponemos... Mira, no me deja ponerla, ¿no? Entonces la tenemos que poner aquí. Y luego le ponemos mover y proteger. Ahí. Y entonces a esta güey le vamos a poner de nombre. Le vamos a poner la... ¿Cómo le ponemos, güey? La güera. Le ponemos... La güera. Ah, por eso. Por eso digo. Por eso digo. La güera. Y le ponemos tres... Tres para saber qué es... No. Pero así no. ¿Cómo le ponemos dos? Tres. Así. Para saber qué es de tier tres, güey. ¿No? Y luego, a ver. Esta güey dice que tiene velocidad de creación del 1.75, ¿eh? Qué obola. Pues bueno, pinche güera. Luego las vamos a vestir a todas, güey. Les vamos a ir poniendo acá su ropa chida. No, hermanos. Todavía falta aquí un chingo. Bueno, pero entonces... Ay, güey. Movié aquí todo el pedo. Entonces vámonos a la cueva del Hanuman, gordos. Para... A ver si nos da... De todos modos, para traernos cristal. Y a ver si nos da el... La... La cantimplora que queremos. Vamos a agarrar... Si me viene siguiendo el tilín, sí. Vamos a agarrar el... El mapa de este güey. Que nos baile tantito sus muñecas. Para que nos quite la corrupción. No sé por qué agarró tanta corrupción el pinche personaje. Pero bueno. Vámonos. Bueno, ya vamos llegando aquí con el Hanuman. Vamos a matar aquí a estos diablillos. Hostia. Que por cierto, te digo yo que no me traje... Este... Curaciones, hermanos. Miren este güey. Se mataron solo... Se mataron juntos. Bueno, vamos a ignorarlos un poquito. Vamos directamente... Bueno, no nos podemos ignorar. Vamos a irlos matando. Porque... Eh... Pues no se sube tanto de nivel matando estos güeyes. Por lo que veo... A ver, ven acá. Hijo de... Puta madre. Pero algo es. Estamos... Aquí vamos a ir agarrando un poco de... Me acuerdo, mi primera aventura en Conan, güey. Me metí en esta cueva. Y este hijo de su pinche madre me metió una putiza, gordos. Pero putiza. Ahorita agarramos cristal cuando vayamos para afuera. Miren, bebés. En esta cueva... Ah, chingada. ¿Qué es eso de ahí abajo? Ah, pensé que era un cofre o algo. Bueno. Pues no. En esta cueva existe un güey y un cofre. Que en algún momento vamos a ir a la ciudad sin nombre. Y vamos a farmear corazones de héroe, gordos. Esos corazones de héroe se pueden intercambiar aquí. En un cofre que está aquí. Ahí en medio, miren. Este güey ahorita que lo matemos nos va a soltar un pinche corazón de héroe. Este güey aguas porque pega. Vega que da miedo el hijo de su pescocamadre, eh. Así que hay que buguearlo antes de que empiece a pegar. Miren, esto es lo que me mama del hacha, gordos. Y aquí hay güeyes a los que puedes buguear así. Bueno. Este güey nos va a dar el corazón marchito. Y nos dio... ¡Uy! Nos dio el pinche odre que quería. Pero bueno, vienen aquí y en este cofre van a cambiar todos los corazones de héroe. Y les va a tener la posibilidad de que les va a dar mierda. Una pócima o algo así. O puede ser que les salga... Miren, por ejemplo, me dio esta chingadera. Que va a ser madre, no consagrado, efecto variable y un elixir. Nos puede dar cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, venimos... Nos dio 50 de armadura, bueno. Pero lo suyo, lo suyo es... Oración a Hanuman, dice. Bueno. El punto es el siguiente. Que este güey... Este... Venimos con los... Con los, este... Corazones de héroe. Y lo que va a pasar es que... El héroe nos va a dar este... Nos va a dar la posibilidad de que nos salga un... Un mono, güey. Un... Lomo plateado. Nos pueden dar gorilas normales. O nos puede soltar un lomo plateado. Esta vez no tuvimos suerte. Pero donde sí tuvimos suerte es en la bebida profunda, hermanos. Esta madre nos tiene durabilidad 8. Que cada que nosotros tomamos de esto, nos va quitando de a 1. De a 1 punto. O sea, tenemos para tomar 8 veces. Y este de acá nos da 10. Y nos quita solo .5. O sea, este nos da para tomar 8 veces. Y esta nos da para tomar 20 veces, gordos. Por eso es que el odre profundo... Es lo suyo, güey. Esto desde el principio lo podríamos venir a hacer. Aunque sea... Hacer este güey, aunque es de 3 calaveras, güey. Chan si lo puedes matar con una espada de piedra normalito. Lo puedes humillar. Se puede... Pone difícil, pero... Imagínate si te da esa madre. No siempre la suelta, eh. Según yo, no siempre lo suelta. Así que como te pueda salir este... Algo chingón, como no. Miren, ahí llevamos 1.500 de cristal suficientes para podernos ir de aquí. Yo creo que ya no hace falta que... Que farmemos más. Este... Y básicamente esta cueva es para eso. Entonces todo fue todo un éxito. Vamos a darnos una última... Ay, güey. Vamos a darnos una última vuelta por la cueva del pecador. A ver si tenemos suerte otra vez. Y nos vuelve a salir algún... Algún tier... Tier 4. Esperemos un tier 4. Por lo menos un fundidor tier 3. Por lo menos un herrero tier 3, güey. Ese güey sí, por lo menos que necesitamos un herrero tier 3. Y ya... Ojalá no salga y van a ver por qué es importante. Aunque no sea con nombre, por lo menos herrero tier 3. Como les dije, en la descripción les voy a dejar los links de las guías que tengo de las mesas de trabajo, güey. Que esas las pienso hacer nuevas. Porque con el tema de los esclavos. Pero eso ya... Eso ya se verá. Así que vámonos, bebés. Ok, vamos a ver si tenemos suerte, hermanos, esta ocasión. La neta es que estamos dándole un buen avance a todo. Parece que no, güey. Pero le estamos dando un avance a todo muy, muy chido. Yo, en lo personal... Y ya vino alguien. Ya acaba de entrar alguien. Este es otro de los pedos que tiene jugar en oficial. Sí, todo muy rico y todo. Pero cuando ya anda alguien sobres también. Mira, por lo menos nivel 1, nivel 1. Vamos a ver si... Vamos a ver si nomás entró aquí al principio y se fue. No, qué chingada. Capaz que acaba de... Las acaba de matar, güey, creo. Ah, mira, esta güey tiene curación y me las voy a llevar. Porque no tengo... No traigo potis. A ver. Sí, vino a matar a todos el güey. Güey, pues se ve que se llevó... Creo que este güey sí durmió, güey. Cocinero. Y bueno. Pues nos va a tocar esperar a que respawnen los de allá afuera. Y entramos de nuevo, gordos. No tenemos de otra. O no, vamos al lugar de la invocación primero. Y luego regresamos aquí, bebé. Ya andamos aquí dándolo... Ya andamos aquí dándolo a dos, mano. Vamos a ver si... Vamos a ver qué tan andamos de suerte. Este güey es un curtidor tier 1. Aquel güey tiene pinta de ser cocinero. Cocinero tier 1. Y luego acá arriba... Puede que haya un curtidor nivel 1. A ver acá... Tenemos al capataz este. Tenemos al hechicero. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Nos llevamos hechicero. Nos llevamos hechicero de una vez, bebés. Déjenlo. Déjenlo duermo. Que no va a estar difícil. Ahí estamos. Vámonos. Vámonos directamente... A llevarnos el hechicero este. Bueno, pues llevamos hechicero. ¡Uy, qué la chingada! Y creo que... No sé si hay brujo Darfari. No sé si hay brujo Darfari ahí, pero... Bueno, ya uno menos. Uno más, güey. Que... Que... No me acuerdo. No me acuerdo realmente para qué chingada sirve el hechicero con nombre. Pero, güey. Sí, nos salió. Nos salió. Vamos a agarrar la rueda de... Perdón, el mapa que está acá afuerita. Por cierto, se demolió una base, güey. Donde agarrábamos el... Donde agarrábamos el mapa. Y ahora tenemos que subir hasta acá arriba. Pero no sé. Estos güeyes tienen cerrado aquí. Y... Todo, güey. Pero bueno. Ahora tenemos que venir al mapa de... El mapa que está acá de este lado. Pero... Hay una putada, gordos. Pusieron como... Estas que no puedes escalar. O sea, más bien hay un topecito. Y tienes que... Tienes su maña para brincar, güey. Para que no este... Para que no te tire, gordo. Miren. Tenemos que hacerle de la siguiente forma. No tenemos que brincar. O sea, por ejemplo, aquí tiene tope. Brincamos y así sin dejar apretado el botón. Porque si no, perdemos al pinche esclavo. ¿Dónde nos... ¿Dónde nos vamos? Aquí. Vamos a dejar a esta en la rueda del dolor. Este... Antes de que la pinche cuerda se nos vaya a romper. Así que, fuga. Ok. Vamos a poner la pinche de esta... O no, pero... Bueno, sí. La ponemos aquí. Y ya después pasamos esto para romper esta ruedilla. Bueno, tenemos al come muertos. Tenemos al come muertos ahí listo. Vamos a dejar loot. Bien. ¿Qué hemos hecho hoy, hermanos? Pues... Déjenme acuerdo porque... Porque me da que... Me da que no hemos hecho nada, güey. Yo sentí como que nos... Como que no hicimos nada. Miren. Más mapa de hechicero muerto. Más páginas de hechizo. Y de todo. Bien. Eh... Ya tenemos el tema de... De la Freya. Eh... Oración de Hanuman. Aquí la dejamos. Bien. Ya tenemos la misión de Freya que nos está mandando al volcán, hermanos. Pero eso sí nos está, este... Básicamente nos está poniendo chunga la situación. Luego tenemos Curtidor Tier 3. Tenemos al... Al hechicero ya. Ya empezamos la hechicería. Ya vamos... Ya vamos avanzando. Nos faltan cositas que hay que ir a conseguir al sur. Pero vamos en el siguiente episodio, hermanos. Desde ahorita les digo, nos vamos a ir hacia este... Shell Ha. Que básicamente es esta zona de aquí, güey. Vamos a ir a... A hacer lo del viaje que nos sigue. Lo que sigue, pues, del viaje este de... ¿Cómo se llama el pinche viaje? El de... Uy, no me sale. Cartógrafo, hermanos. El viaje de cartógrafo. Nos dice que tenemos que encontrar Shell Ha. Y aparte de encontrar Shell Ha, tenemos que hacer modador de mazmorras que dice que encuentra la arboleda de medianoche. Esta ya la hacemos después. Pero bueno, vamos en nivel 44. Creo que vamos subiendo de nivel dentro de lo que cabe bien. No va a hacer falta irnos a... No va a hacer falta irnos a picar el hielo negro de momento ya de ya. Porque estoy farmeando un montón y de algún modo, güey, se va haciendo. Vamos a ir a matar un montón de gorilas allá, güey. Nos vamos a traer un chingo de piel de gorila. Ese nos va a servir para el cuero normal. Vamos a ir a... Ahí van... Esos güeyes también nos van dando nivel. Hay un montón de loto negro y de varios lotos allá que también eso nos va a dar un montón de nivel. Y bueno, va a seguir avanzando en la aventura. Después de hacerlo de la reina bruja, yo creo que de ahí, aprovechando que andamos acá en la selva, vamos a ir por aquí en esta zona, güey. Que hay un artefacto para lo del brazalete, que tenemos que ir a esta zona. Tanto que hacer, hermanos. Pero primero, primero, hay que ir a Shelha a descubrirlo y a matar a la reina bruja y a farmear de todo. Así que, gordos, gracias por acompañarme. Gracias por llegar hasta aquí. Eres un crack. Espero les esté gustando tanto como a mí. Déjenme su like. Coméntenme, compartan, suscríbanse, por favor. Gordos, vamos excelentemente. Así que muchas, muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos en el próximo episodio de Conan Exiles, La Edad de los Héroes. Adiós.